Mirad lo que os traigo hoy, un bocadillo de pavo braseado, ¿vale? Está, mmm, ole, 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 bueno, os dejo con los ingredientes, venga, hasta ahora, mirad, aquí tengo todos los ingredientes, ¿vale? Estos son solomillos de pavo, hay 500 gramos, lechuga iceberg, iceberg, perdón, romana, tomate pera en rodajas, queso en crema, sal, tomillo, poquita de piñeca, aceite de oliva, bueno, y pan, ¿veis? Vamos a empezar braseando el pavo, ¿eh? Enciendo el fuego y os enseño. Bueno, queda aceite, ya está caliente, vamos a poner los solomillos, hermanos, con una gota de aceite, ¿eh? Le pondremos así, le pondremos sal, pimienta y el tomillo, y el tomillo, así, muy bien. Bueno, cuando lo gire, cuando esté doradito, lo giraré y lo volveré a poner un poquito de sal, tomillo y pimienta, ¿vale? Ahora lo taparemos. Está en un fuego pequeño, de todas maneras lo voy a bajar. Quiero que se vaya haciendo y que se cuecen sus propios jugos, ¿vale? Que se vaya haciendo poco a poco. Venga, os lo voy enseñando. Y las acabo de girar, ¿vale? Los solomillos las acabo de girar, ¿eh? Le he echado un poquito, ya os lo he dicho. Sal, pimienta y un pelín de todillo, ¿vale? Los seguimos tapando y que se acaben de girar. Venga, hasta ahora. Bueno, los salomillos ya están. Los aparto, pongo la cazuela para tostar el pan y mientras tanto se enfriará un poco el salomillo para poder cortarlo, ¿vale? Venga. Ahora. Bueno, ya está el pan tostado. Ahora lo vamos a untar con el queso crema, ¿vale? Veis, ya está tostadito, crujiente. El pavo, el solomillo del pavo todavía está calentito. Podéis comerlo frío, está muy bueno también, ¿eh? Tío, o sea que podéis tener los hechos de antelación. Estos bocadillos. Venga. Así. Bueno, mientras voy juntando, corto. Bueno, ya están sucados. Ahora, vamos a poner un poquito de lechuga. de lechuga. Ahí. Que no se caiga. Y ahora, el pavo. Ahí. Y ahora, el pavo. Ahí. ha salido buenísimo en el pavo y aquí bueno, mirad ya está mirad, ya está el bocadillo montado ¿habéis visto? con buena pinta bueno si os ha gustado es muy rápido, muy simple pero está muy bueno para una cena, una merienda un desayuno incluso para llevártelo al trabajo o a la playa, en fin ahora que viene el buen tiempo ahora que estamos yo en el buen tiempo bueno, si os ha gustado darme un like suscribiros y activar la campanita ¿vale? venga, muy buen provecho y un besito muy fuerte ¿vale?